La llegada del invierno para muchas familias representa varias molestias debido al mal estado del techo de sus viviendas. Preocupaciones que gracias al buen gobierno del comandante Daniel quedarán atrás con la entrega de 150 planes techo en el municipio de Esquipula. Hoy salieron muchos beneficiarios de 5 comunidades que son lejanas aquí en Esquipula, por ejemplo la comunidad del Jícaro, la comunidad de Piedras Grandes, la comunidad de Los Potreros. La Ceiba, Santa Rosa que es uno de los lugares más largos, el Dorado y sin embargo pues también nuestros barrios de los alrededores de Esquipula que siempre ellos son parte y protagonistas de estas entregas emblemáticas. Es una maravilla, es un buen regalo que nuestro gobierno le está haciendo a los pobladores de Esquipula, urbanos y rurales. Son personas de escasos recursos, con grandes necesidades y ahorita en la entrada del invierno pues llega como anillo al dedo, de mil maravillas y es un regalo que se le está haciendo no solo a las madres sino que a la familia en general. Como un buen regalo para el Día de las Madres Nicaragüenses en Esquipula, las familias protagonistas mostraron su agradecimiento al gobierno sandinista. Ah, me siento agradecida porque a Daniel Ortega me dio este apoyo de regalarme este CIN y se lo estoy agradeciendo bastante a Daniel Ortega. ¿Cuántas niñas tienes? Ah, son siete los millas. ¿Y empezaba a dificultar? No sé, porque mira, que a mí ni una vivienda o siempre me ve que recorre, vean este CIN y se lo agradezco bastante todo lo que se ha portado bien conmigo. Pues me siento agradecida, verdad, con Dios y el gobierno que los está ayudando en la pobreza que tenemos, los va levantando, ¿sí? Porque de tener un techo malo, ¿verdad? Tapadito con carpa, con zacate, hoy lo tenemos con CIN, cosa que nunca lo habíamos visto hasta ahora, que tenemos nuestro gobierno. En esta localidad ubicada en el departamento de Matagalpa, en los últimos días las lluvias se han presentado de manera frecuente, por lo que las diez láminas de CIN y dos libras de clavo llegan en el mejor momento. Los bienes de esta ayuda es una ayuda para nosotros, para los niños también, porque los remojamos y entonces nosotros agradecemos. Que este gobierno siempre mira por los pobres, porque primeramente mi mamá, que ella, primer vez que le da ayuda. ¿El sentado sería dificultado? Ah, sí, la casita de ella está bastante mala, lo que es el CIN está bastante bollado cuando es el tipo de invierno. Con imágenes de Isaac Choles informó Katy y Tatiana Mendoza. ¡Suscríbete al canal!